El hotel se llama La Argentina Hotel Dos, dos estrellas Óyame, no se puede llamar a la Argentina y seguir teniendo dos estrellas ¿Y qué quiere usted que yo haga? Vos nada, nosotros nos vamos a encargar de todo Te llaman y te dicen, vamos a mejorar el hotel Y vos decís, acá hay algo raro Nosotros tenemos claro que arriba está el Hayat Ponerle un Sheraton Ponerle Four Seasons Algo debe haber en el medio Y después, no sé si nos venimos nosotros Y habrá quedado de modé Pero te digo que en su momento Esta consola no la tenía cualquiera Por lo menos el Corredor de la Costa Demarajó para acá, seguro Acá pararon el Tuiti Carrario, el vocalista Amnesia Es una banda Amnesia Bueno, es muy conocida acá en La Lucila también Ah, que vos no la conozcas No significa que no sea famosa Pero bueno, me dicen Están llegando seis aires acondicionados por Ruta 2 Me quedo de lado Dale que nos vamos para arriba, dale, dale Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Veo que llegan cajas que dicen 4K Y mirá vos que caído el catre Yo pensé que los televisores pesaban 4K En este televisor, Diego le hizo el golar a los ingleses Imagínate lo que me cuesta cambiarlo No fue en este Oscar, fue en todos Para mí fue en este Como que una cosa te va llevando a la otra Llega un somiel El somiel no entra en el ascensor Y entonces te preguntás ¿Es este el ascensor que este hotel se merece? Por nada, ¿eh? Escucho en el pasillo Se estrena El Edredón Yo pensé que era una película A ver, la línea entre un 2 y un 3 estrellas es muy delgada Si querés La diferencia es personal bilingüe en la recepción Good morning Good evening Después del mediodía se dice good evening Bueno, después del mediodía está Hugo Así que eso vélo con él Son detalles Un jaboncito nuevo Un chocolatito a las 19, 19.30 Hacen la diferencia Make the difference Imagínate Te llaman y te dicen Somos de Coca-Cola Company Corto y le digo Mujer Roxana Tenemos frío bar Lo viejo Si está cuidado No es viejo Es retro Yo digo que ahora el mar Tiene vista a nosotros Yo digo que ahora el mar Yo digo que ahora el mar Yo digo que ahora el mar Es supremo Yo digo que ahora el mar D jets ¡Suscríbete al canal! Es mi papá. All inclusive, me dicen. Acá se instaló persianas. Ventiladores. Pensá que ese ventilador tiene más vueltas que en Real Madrid. Estufas y televisores. Y a mí me decías Plaza y Media y pensaba en Parque Centenario. No, pará. No vamos a pasar a cuatro. Somos tres estrellas. Por ahora.